Bienvenidos a nuestro segmento de desarrollo personal, profesional, emprendedor y de negocios. Este día tenemos siempre, vamos modificando las temáticas, un día para emprender y otro también para desarrollo personal, desarrollo profesional. Este día te traigo un tema muy importante, pero antes, siempre suscríbanse, sean parte de este equipo Alfa, para que puedan lograr ustedes sus objetivos y sus metas de la mejor manera. Venemos por acá, normalmente existen procesos individuales, de hecho, existe también la forma en cómo se puede transformar la vida. Y este día te traigo seis claves para transformar tu vida. ¿De qué forma o cómo podemos hacer? Bueno, vamos tomando nota. Un lápiz, un papel, un lapicero, papel, para poder escribir y tomar ideas de cómo podemos transformar nuestra vida. Y es simple y es tan sencillo y básico. Primero es el autoconocimiento y autoconciencia. ¿Qué significa eso? Que el primer paso para poder transformar tu vida es reconocernos a nosotros mismos. Es decir, ser consciente de cuáles son nuestras propias motivaciones y nuestros propios deseos. En ese sentido, tenemos que tomarnos un tiempo para averiguar qué es lo más importante para nosotros. Es decir, cuáles son realmente nuestros sueños, cuáles son realmente aquellas perspectivas que tenemos para lograr en un futuro. Y no sobreponer las ideas, las actividades de los demás por sobre lo que nosotros realmente queremos. Porque eso puede ser un obstáculo y puede llegar hasta cierto momento a obstruir lo que nosotros queremos. Eso es muy importante, ya que es indispensable realmente estar siempre pendiente de nuestra meta. El número dos. Desafía tus creencias limitantes y salir de nuestra zona de confort. Muchas veces nos dicen salir de nuestra zona de confort, pero ¿cómo? Cuando llevamos probablemente un ritmo, un estilo de vida. Que no necesariamente nuestra zona de confort tiene que ser porque vamos a abandonar algo. No necesariamente. Nuestra zona de confort es que a veces nos sentimos limitados en querer avanzar. A veces nos da ansiedad, muchas de las veces transformarnos, cambiar, para un mejor bienestar, sea cual sea el que usted quiera lograr, nos da cierta incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre es lo que nosotros debemos de bloquear de nuestra mente para tomar la mejor decisión y decir, bueno, tengo la posibilidad, quiero hacer algo. Como cuando éramos jóvenes. Nos atrevíamos a todo, sin miedo a nada, con la mayor intensidad y pasión. Volvamos a esa época, pero claro, con una responsabilidad y autoconocimiento, claro, de lo que queremos lograr por nuestra meta. Número tres. Estar siempre abierto al cambio. Es decir, la resiliencia es muy importante en ese sentido porque a veces, o la mayoría de las veces, el cambio también nos frustra. Y no queremos llegar a esa transformación de poder cambiar nuestro estilo, ya sea de cualquier tipo de estilo de vida que queramos llegar a tomar. Entonces, es importante estar siempre abierto al cambio y creer que esas limitantes solamente son eso, creencias. Entonces, es importante buscar qué cosas nos van a ayudar a potenciar el cambio. Es decir, probablemente nuestra meta sea bajar de piso, probablemente nuestra meta sea en algún momento determinado iniciar algún curso, algún taller o un nuevo negocio. Entonces, el cambio debe de ser pausado también, paso a paso. No vamos a ir de manera bien brusca, por eso es importante el primero, que es el autoconocimiento. Vamos con el número cuatro. Tener un plan de acción, y esto lo venimos diciendo constantemente, porque de esta manera realista nos vamos a proponer nosotros objetivos. Vamos a establecer cuáles son esas prioridades y vamos a planificar. De ahí viene que el cambio debe de ser paso a paso, ¿le? Pero seguro. No estamos diciendo en un momento determinado que lo vamos a hacer brusco, que vamos a dar un giro de 180 grados, para nada. Después debe de ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, para que aquello vaya dando la satisfacción que realmente nosotros merecemos y necesitamos. El número cinco, responsabilizarte, abandonarlo y después hacernos las víctimas. Eso no, no tiene que ir con nosotros. A veces es bien fácil abandonar todos los proyectos y victimizarnos, hacer un show, porque todo el ambiente, todo nuestro alrededor tiene la culpa. Y no debe de ser así, miren, es bien fácil, es bien fácil hacernos las víctimas. Pero lo importante aquí es, al sernos responsables de nuestro cambio y estilo de vida, ¿pero cómo? Con el crecimiento personal, por eso debemos de ser responsables con cada meta, con cada objetivo, con cada acción. Mire, por chiquito que parezca. Yo les voy a confesar algo. Tengo un problema bien tremendo a veces, bien grave, bien severo de salud en cuanto a mis problemas gastrointestinales, digestivos, ya no es igual. El problema es que siempre existe aquello de, ay, voy a pecar un fin de semana. Y peco el fin de semana y el problema es ese, que al momento de pecar resulta que, ah, no, bueno, vuelvo a retomar. Me responsabilizo de mi acción. Entonces, es importante. Yo les brindo ese pequeño ejemplo de mi vida para que ustedes vean que realmente se puede. No es nada del otro mundo. Volver a tomar la dirección. Volver a tomar la dirección del barco, del tren, del móvil, de lo que sea. Pero en este caso, pues, es nuestra vida. Y bueno, y el último más importante es, así, Sam, vean, consideren, tomen en cuenta todos los training, coaching, que la vida les va a ayudar a crecer. A dar ese cambio rotundo, a dar ese paso pequeño, a dar ese lento pero seguro que va a transformar su vida. Así es que cada coaching, cada training, tómalo siempre bien. También busque las alternativas, que sean ejemplos para usted, para que pueda realmente alcanzar ese cambio de estilo de vida que usted realmente quiera y que lo merece. Usted merece todo, todo lo que se propone y mucho más. Y estamos muy felices porque cada vez más este equipo va creciendo y, desde luego, es parte de cada una de esas semáticas. Ustedes son partícipes. Y así es que, bueno, nos vemos en el próximo segmento. Y muchísimas gracias y besos a todos. Y recuerden siempre, el estilo de vida depende de cada uno de nosotros. Así es que nos vemos en los próximos segmentos. Y saludos a todos. Que tengan excelente inicio y fin de semana. Y saludos a todos.